Te invitamos a conocer el Hotel Sirenis en Punta Cana del 4 al 6 de octubre en el Megaviaje 2013 que tiene Diomero Travel. No dejes de vivir esta experiencia turística que cada año preparamos para ti y tu familia. Incluye transporte de ida y vuelta en autobús confortable, bebidas nacionales e internacionales, refrigerios, rifas, seguro de viajes, niños gratis hasta los 3 años. Recuerda, del 4 al 6 de octubre, trabajas mucho, te mereces unas vacaciones inolvidables. Tenemos financiamiento disponible, reserva con tiempo y llámanos al 809-412-7519 o al 829-914-3534 y desde el exterior sin cargos, 1305-320-2412. No hay excusas, aceptamos todas las tarjetas de crédito. Síguenos en Facebook y en Twitter, Diomero Travel, la mejor manera de viajar con clase.